¡Ey! ¿Tú no eres el científico? ¿Tú quién eres? ¿Tú no eres el científico este que me habló del origen de Godzilla y todo eso? Creo que sí. ¿Cómo te va y qué haces aquí? ¿Estás a tomar por culo de la otra isla? Ha pasado tiempo desde que nos vimos en Cueva Granito, ¿verdad? Si mal no recuerdo, te llamabas Anderson. Veo que prosigues tu viaje con energía y eso me reconforta. Verás, Anderson. En este vasto mundo hay multitud de especies de Pokémon, y los Pokémon también tienen distintos tipos. ¿Eres un tutorial a estas alturas de la película, tío? Me parece un poco mal. Lo que plantea la disyuntiva de si entrenar a un Pokémon de varios tipos o únicamente a los de tu tipo predilecto. Es la lección que te corresponde como entrenadora, si fueras líder de gimnasio tendrías que usar de un solo tipo obligado. Sé que no es de mi incumbencia lo que tú decidas, pero por otra parte no puedo evitar sentir una especial curiosidad en tu caso. Bueno, espero volver a verte pronto de qué nos ha servido esta conversación. Exactamente. ¿Latias es ahora? ¿Latias es ya? Si estamos a medio juego. ¡Guau! ¡Hola! Es un poco violento esto, no te esperaba. Por eso estabais diciendo lo de Latios y Latias y eso, ¿no? ¡Guau! ¿Te acuerdas cuando encontrar Pokémon legendario se era difícil? ¿Te acuerdas los tres puñeteros perros de las narices de oro y plata? Porque yo sí, pero Nintendo creo que no. ¡Latias! ¡Latias! Sí, 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 lo que tú digas. ¿Quieres llevarnos a algún lugar, Anderson? ¡Acompáñame! ¿No deberíais sorprenderos un poco más de que hay un Pokémon legendario aquí? ¿Un poco? Creo que Latias nos está pidiendo ayuda. ¡En marcha! Sobre la marcha totalmente. ¿Vale? Bien, supongo. Pensaba que esto era más avanzado en el juego. A lo mejor aún no te lo regalan, a lo mejor vuelve otra vez. En plan sitcom, como los personajes estos que van y vienen de vez en cuando. Las estrellas invitadas que de vez en cuando aparecen en un capítulo y no aparecen hasta dos temporadas después o algo así. ¡Hemos llegado! No tengo ni idea exactamente a dónde. ¡Gracias, Latias! ¿Es algo que ocurre todos los días de la semana aquí o algo? ¿A Latias se le va apareciendo al personal? ¿Que ya no es ni un evento? ¿Ya no es ni raro? ¿Qué pasa? No es miedo ni ansiedad, pero aún así es inquietante. Si es inquietante que haya un Latias y a nadie le sorprenda. Tengo la sensación como estar dentro de un sueño o un espejismo. ¿Conocen las historias que se cuentan sobre esta isla? No. Dicen que los dos Pokémon que habitan en ella guardan el secreto de la evolución definitiva. O sea, que me van a regalar Latias mega evolucionado ya. Vale. ¡La mega evolución! Un secreto que tenemos. Evitar que caiga en manos equivocadas. Tendríamos que explorarla. Pues ya tienen una mega piedra en las gafas un tío que quiere dominar el mundo o algo así. Vamos, supongo que lo de todo el mundo, dominarlo. O sea que algo hemos hecho mal ya. Seguramente Latias se le apareció en un momento. ¿Quieres mega evoluciones? Claro, regalo mega evoluciones. ¿Quieres mega evoluciones? Al camello mismo, por ejemplo. ¿Por qué no? Tendríamos que explorarla. ¿Algo más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres volver a la ruta 118? ¿Puedo volver a la ruta 118? En la profundidad de esta isla debe esconderse algo. ¿Qué te parece si lo comprobamos? Hola Latias. Gracias por tus sabias palabras. ¿Vas a hacer algo? ¿Te vas a quedar ahí? Voy para adentro, supongo. Pero de verdad que hoy, cuando me desperté esta mañana, no pensaba. Vamos a encontrarnos a Latias por ahí. Ratar, vidar, tu erdos, darlos en el azón. Vale. Para evitar olvidar tus recuerdos, guárdalos en el corazón. Los he visto descarados, pero no tanto. O sea, es un logro. Un logro grande. Un momento. Entonces aparece Latias, pero me enfrento a Latios. Hola. Pensaba que iba a usar a Latias. Me gusta más, es rojita. Corre más. No te quiero ofender. El azul también está bien, pero Latios. Es una auténtica belleza. Su belleza se asemeja a la de una piedra a agua. O mejor aún. No evo que se brilla el de una piedra a agua. No me hables de piedra salva, anda. Que tengo un disgusto con las piedras salva. Que no te lo puedes tú de creer. Nada, tienes que envidiar a la magnificencia de los Pokémon de tipo acero. Te estás inventando, pero este es volador psíquico, ¿verdad? De toda la vida. Hola. Hola. Tía, mucho que no nos enfrentamos cómicamente contra ninguno del Team Magma. Huh. ¿El equipo Magma? Latios. Latias ha venido a por vosotros. Porque total. Yo creo que ofrece paseos en... 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 A sus lomos. Así gratuitamente a la gente al azar. Ya veo. Así que es por ellos. Por los que Latios y Latias nos han llamado. Seguramente la culpa sea suya. Los han tenido que traer ellos seguro. ¿Y tú quién eres? Huh. Carola. Ah, parecía un poco especial. El diseño del traje no me sonaba. Este hay la mocosa que ha cogido el gustillo a eso de separatar nuestros planes. El tipo con tan buena planta que va con él. Me suena de algo. ¿Es una estrella de los concursos? Pues vale. ¿Ya ves todo lo que me importa? Andate el piro. Ese Pokémon que tienes atrás de ti. La mega piedra que lleva. Eso es lo que buscamos el equipo Magma. Ni más ni menos. ¿Qué me dices? ¿Te largas o no te largas? Eh... Vale. Yo me voy a ir. Vosotros haceder lo que os haga los huevos. Yo me voy a ir a mi casa. Yo no quería venir. En primer lugar. Un chiste muy gracioso. Sí, pero este no es el momento ni lugar para bromas. No era broma. Yo... Me parece un poco pronto. No estoy preparado para tener chetos. O sea, me intentaste izar el Pikachu y lo liberé. Eh... Las cosas como son. No me gusta que la gente me regale cosas así. Así porque sí. Quiero farmear mi vida. Dejarme los ojos en la consola. Hasta conseguir a los Pokémon raros. Muchas gracias. Yo también voy a participar. Si guardo la partida antes y vuelvo a entrar, ¿es posible que salga Saini? Vario color en español. ¿Es posible que me salga el Latios Saini? ¿Esto es una forma de farmear al Latios Saini súper fácil? Debemos proteger a Latios de estos energúmenos. No podemos permitir que el Latios y la Mega Piedra caiga. Bla, 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 bla. Pues nada. Me va a tocar eliminaros. Ya ves tú. Bien. Esa pose tiene que ser súper incómoda. La de la tía. Pero bueno. La comada te da Macarola. Y el recluta genérico asqueroso te desafían. Con un Koffing. ¿Y qué Pokémons tengo delante? Adelante. Ah, espérate. Que este va a sacar a meta. Eso son... Cuando evoluciones eso va a estar cheto. Ahora, si no te importa voy a cambiar de Pokémon. ¿Vale? Hacemos como que no he sacado esto. ¿Qué te parece la idea? Tecnozuke. Delante. Pero Metagross estaba cheto de narices. Cabeza de Ozen. No ha pasado nada. Derribo. Au. Estúpidos críticos de la nada. Se han anulado todos los cambios. Bla, 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 bla. Vamos a hacer Surf. Que pueda atacar además a mi compañero. O sea que todo ventajas. Todo ventajas. ¿Veis cómo Surf es útil? Sobre todo para atacar a mis compañeros. Surf es un buen movimiento. El resto del equipo ha hecho el Mongo. Cabeza de Ozen esta vez ha acertado. A ver si lo matas. Muy bien. Buen trabajo. Has hecho algo. Seguiré atacándote de todas formas. Pero buen trabajo. ¿Y ya está? ¿Vais a sacar un Pokémon cada uno? Dime que no. ¡Guau! ¡Guau! Estabais empeñadísimos. Slurp, Slurp. Exactamente que... Son muy fuertes. Vale. Twitch se está saltando frames. Espera un momento. ¿Tenemos caída de live stream? Creo que sí. Creo que sí. Creo que se ha petado. A ver. Puede que Slip stream se haya caído durante un segundo. Literalmente durante un segundo. No sé muy bien por qué. Pero probablemente le eche la culpa a Ono. Porque a veces hacen cosas raras. Pero bueno. Durante un segundo ha habido un lagazo. Pero parece que todo vuelve a ir bien. Todo parece. Espero que sí. Puede que esté hablando solo. No lo sé. Vale. No sé. Han dicho tonterías varias esta gente. Y hemos ganado. Y tenían un Pokémon cada uno. O sea que tampoco os habéis matado. Tampoco estáis con la mejor voluntad de capturar a Latios. O sea con un Pokémon cada uno. Latios se ríe en vuestra cara. Sobre todo con el camello. Y sobre todo con el Koffing. Pero sobre todo con el camello. Que os quede claro. ¡Guau! Tal como estaba previsto. Veníais con la intención de perder. Esto no me lo esperaba. Te acabas de contradecir. Literalmente. Una frase con la siguiente. Has sido seleccionado como objeto de mis experimentos. No te quitaré el ojo de encima. Trae más Pokémon la próxima vez. Me lo aspiro. Se lo han tomado bien. No capturar a un Pokémon legendario. Aunque aparentemente no son tan raros en este mundo. Porque aparecen por ahí a la gente. Hola eres mi cliente número 3000. Te voy a dar un viaje gratis a la isla esta. Milenaria. ¡Ja! Has hecho un trabajo impresionante Anderson. ¡Ajá! Bueno antes de nada. Vamos a hacer que tu equipo se reponga por completo. Gracias. No vaya a ser que hubieran perdido vida. Le voy a reponer al tuyo. Que le he pegado una paliza. Te digo que Pokémon ha recuperado energía. Buen trabajo Pokémon. Y Mega Piedra a salvo. Todo gracias a ti. Bien. ¿Te unes a mi equipo? ¿Por qué no? Le he pegado una paliza a un camello y a un coffin. Suficiente para ganarme la confianza de Latios. ¿Qué es eso de luchar? Ni nada. Parece que Latios te considera un entrenador adigna de su confianza. Parece que quiero unirse a ti. Creo que le haría mucha ilusión viajar contigo. Deja que se una a tu equipo. ¡Puah! Ni siquiera me da noción. Te digo que Pokémon está completo. Latios. Ah. Tengo que elegir un Pokémon para transferirlo al PC. Ni siquiera me dejan. Ofelia. Lo siento. Pero es que te ha tocado. O sea. Repartiste buenas collejas. Me da un poco de pena. Pero Ofelia. Lo siento mucho. Es un Latios. ¿Quieres ponerle un mote a tu Latios? Sí. ¿Por qué no? Vamos a ponerle un mote a Latios. Latios. Nombre a Latios. Y a lo mejor voy a hacer un corte mientras tanto en Twitch de un segundo. Para ver si mejora. Porque parece que la conexión de Twitch está yendo un poco mal. Sí, es verdad. Me han curado además para regalarme a Latios. Pero elegir nombre rápidamente. Voy un segundo a hacer un corte en Twitch. Seguir poniendo cosas en Twitch. Podría ponerle... Es que Ryanair me ha gustado. Ryanair, si os digo la verdad, me ha gustado. Así que la voy a poner Ryanair. Incluso si lo pongo sin mayúsculas todo mejor. Supongo que el Air se da en mayúsculas, ¿no? ¿Qué más da? Yo lo pongo ahí. Ah, sí. Ryanair. Es que va a ser mi aeronía privada. Si es que vamos a utilizarlo, nada más que para volar. Básicamente. Y creo que hay que usarlo durante ciertos momentos. No me acuerdo. Y ahora que lo he puesto a emitir en Twitch, parece como que... Esto es muy raro, tío. Ahora se ha actualizado Twitch. Yo qué sé. Ryanair. Voy a suponer que estamos emitiendo porque esto me ha hecho muchas cosas raras. Ryanair es un avión. Es un avión. Es un caza. Solo hay que ponerle Ryanair como nombre que sí, que sí. Sé que te parece extraño, pero da igual. Ryanair lleva una Latiosita. Vaya, qué casualidad. Y estaba seguro que... Pensaba totalmente que me iban a dar a Latias y no a Latios. Pero bueno. Vale, hasta luego. Yo veo, en tal caso, acepta este presente de mi parte. Porque no te has llevado suficientes chetos gratis. ¿Qué me has dado más todavía? La mega tontería. Míralo. Tengo un mega brazalete. Chetos. Bueno, mega pulsera. Mega lo que sea. El caso es mega evolucionar a la gente. Me va a sacar el mega camello. Le voy a sacar a mega su padre. Aquí volador y se va a cagar la perra. Utiliza la mega pulsera que te he entregado. Con las mega piedras que pueden llevar a los Pokémon. Si el vínculo que te unen a ellos es fuerte, lograrás que comiencen un proceso evolutivo superior. La mega evolución. Y si no, también, supongo. Pero en fin. Para saber. Bien. De lo que te hablo más vale que lo pruebes con Latias en tu siguiente combate. Claro que sí. El proceso de la mega evolución ha estado siempre envuelto en un halo de misterio. ¿Qué son las mega piedras y las piedras activadoras? ¿Cómo explicar el proceso mediante el cual manifiestan su poder al estrecharse los vínculos entre humanos y Pokémon puedo acariciar a mi Latios? Me apetece. Espero que al entregarte esta mega piedra sirva para encontrarnos un paso más cerca de resolver estos interrogantes. Bueno, vamos ya. Latias nos espera afuera. Claro que sí. ¿Puedo capturar a Latias ya que está así en un descuido? Aún no tengo Master Ball, pero merecería la pena. De verdad. ¿Latios gratis? Claro que sí. Y lo que pasa es que... Gracias por todo, Andersen. Tías... Que sí, que sí. Creo que dice que cuides bien de Latios. Efectivamente, si se le ve a... ¿Quería Latias? Pensaba que me daban a Latias en esta versión, la verdad. Esta vez he superado todas mis expectativas. Con vuestra fuerza no dudo que tú y tu equipo podéis superar sin duda los... No, claro que puedo superar la Ruta 119. Tengo un legendario gratis. He ido al gimnasio Pokémon y lo que quieras prácticamente. ¿Qué nivel tiene? Me agradará comprobar tus progresos en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto, Andersen. Voy a mirar qué nivel tiene y qué todo tiene. Porque estará cheto. Ryanair, nivel 30. Vale, no me lo han dado a nivel 50 porque sería lo que faltaba. ¿Y qué movimientos tienes, por favor? Dragoaliento... Ups, perdón. Pulso cura, Dragoaliento, Resplandior y Psicocambio. Psicocambio no está mal. Nada más que tiene Psicocambio y Dragón, pero bueno. Luego le pondré Vuelo y Mega Vuelo, Hiper Mega Vuelo, como se llame. Porque me lo tienen que dar por historia. Entonces, enseguida cuando lleguemos a... Ups, perdón. No lo quería cambiar de orden. Pero sí, que tengo... Pulso cura se va a ir a la mierda enseguida, pero bueno. ¿Por qué no? Ponte delante. Vamos a ver la Mega Evolución. Total, es gratis. Y luego en cuanto lleguemos al siguiente gimnasio tenemos que decidir. ¿Qué Pokémon sacar y qué Pokémon quitar y meter? ¿Y qué hacemos con Latios? Cheto Legendario sí, Cheto Legendario no. El debate nacional. Pero vamos a matar al Pelícano este con Chetos. Si consigo encontrarlo. Buenos días, tengo Chetos. Mega Evolución y Dragoaliento. ¿Cuánto quitaba nada más que 40, verdad? Ah, no, no. Ese... Siempre lo confundo. Va, Dragoaliento. ¿Por qué no? Vamos a Mega Evolución, aunque a la Mega Evolución. Si os digo la verdad de Latios y Latias. Un poco fea, me parece. Es que es un avión. Si por lo menos fueran distintos Mega Latios y Mega Latias, vale. Pero son iguales. Y eso no me termina de convencer. Si no lo llegas a matar, macho, hubiera sido un poco decepcionante. Tanta transformación y tanta tontería. Parece... Parece un... Parece alguno... Parece alguno de los Megazord de los Power Rangers. Que siempre tenía que haber alguno que volara. Parece algo así. Más que un Jet. Lota 118, 119. Espera un momento que creo que me salta alguna zona por aquí. Y hay Pokémon salvajes que me dan igual, honestamente. Y... Ajá, vayas gratis. Creo que hay piñas por ahí. Vamos al corte por ahí. Lo del legendario... Vamos a... Lo discutimos en el siguiente gimnasio porque ahora mismo no me voy a dar cuenta lo que dice cada uno. Pero tenemos que decidirlo ahí más o menos pronto. Si el Cheto legendario sí o el Cheto legendario no. Voy a coger todas las vallas que para eso son gratis. Ah, son vallas cidra. Pensaba que eran piñas. Un Agro me vendría bien. Ya veremos. Bueno. Es que ya digo. Cheto legendarios, pues coño es gratis. Pero también... La honestidad de usar... Nada más que los Pokémon que te encuentras sin que sean legendarios, pues tampoco está mal. No te había visto, desgraciado. Pokémon pájaro alzar el vuelo. Espérate que yo también tengo un pájaro, entre comillas. Suablu. Bueno, este es dragón. De alguna forma. ¿No he necesario tener alatios para el megabuelo? Estaba seguro... Pensaba que sí. Ya digo... Sé nada más que lo que he visto. Voy a mega evolucionarlo para hacer un psicocambio. ¿Cómo te quedas? ¿Con el cubo torcido? No me extraña. Pero bueno. Me voy a mega evolucionar para irme. He fallado. Vale. Estupendo. Au. Sigo cambio. Era para cambiar, ¿verdad? ¡Ah, no! Tras ferir los programas de estado. Pensaba que era como volteo-cambio. Qué ridículo. Pues te voy a hacer el resplandeor. Ya está. No me ha pasado nada. No había leído la descripción de los movimientos. Y pensaba que si hubo cambio era como volteo-cambio por algún motivo. O sea, que movimientos un poco inútiles. Loom quiere aprender tierra viva. Perfecto. Aprendamos cosas. No está mal. En lugar de foco-energía, probablemente. Sí, foco-energía no creo que lo llegue a usar en la historia. Y voy a cambiar. Ya digo, estás un poco cheto y no sé si me convence. Suelot, ¿cuál es? Lung, descúbrelo. Y así subes más niveles. No tiene tanta variedad como... No lo sé. No sé. No tengo ni idea. Lung, ataca. Es la... Ah, no. Es el pájaro. Vale. Creo que podemos con este. Magnitud no lo voy a hacer, que le va a dar lo mismo. 80 de potencia contra 60 o 40. 40. Pues suma hereda. Y es más rápido que yo, evidentemente. Joder. Me quitan más de lo que pienso que van a quitar. Y vámonos de aquí. Totalmente. Yo qué sé. Ternosuke hace algo. Hielo, ¿cómo afectaba a los voladores? Porque hay algunas que no me acuerdo. Doble equipo. Voy a fallar todos los ataques. He fallado el ataque. Qué extraño. Más colmillos hielo. Te voy a hacer surf. Hijo puta. Que me parece que se no puede fallar. No estoy seguro. Toca huevos. Vale. Sí que le afectaba. Tenía la sospecha de que sí. Bien. Se han alargado volando. Eso te pasa por tener más que pájaros en lugar de un jet privado. Como yo. Que es que tengo los cuartos. Es lo que tiene. A ver. Voy a ir por arriba que hay un objeto que me está llamando. Oh. Más combates contra entrenadores random. Los Pokémon pájaros vuelan con elegancia en el cielo. Qué cosa más hermosa. Ornitrólogo pastor saca peli. Vale. Creo que tenemos una ronda de enfrentarnos contra bastante gente. Así podremos disfrutar del legendario si luego lo cambiamos o no. Y tengo que no ponerlo el primero. Pero seguiré mega evolucionando resplandores a todo el mundo. Porque por qué no. Joder. Son chetos. Pues chetos. Chetos para todos. Además que tengo el Pokémon de nivel 30 cuando en la ruta nada más que la gente tiene nivel 20 y pico. O sea que... No es que vayan a ponerte... Bueno, 29. Vale. Ese tiene más nivel. Pero tiene más nivel que la mayoría de enemigos contra los que me voy a encontrar. Yo creo. No me toques la moral que tengo un Drago Aliento. Que estoy muy loco. Ah, me quedo empicado. Eh. ¿Esta ruta es muy larga? Eh, así disfrutaremos de los chetos legendarios. Lo que me estaba perdiendo. Un tal peri como hablo de lo de la base secreta. Así que ahora lo estoy flipando. También me dijo que no se puede... No se quiere ir a ver a los gremios de base secreta. Pero me da palo de la ciudad alborada. Me pillo un poco lejos. Y tengo muchísimas cosas que hacer. Como puedes ver aquí. Súper ocupado. Hiper poción. Voy a seguir golismeando. Y a lo mejor cambio... Voy a cambiar como estaba haciendo antes. Porque entra en la Pokédex. No tengo ni idea. A Lung delante. Para que suba un poco más rápido. Lung. Ahí.